Pero no, pero me mira mal ¿Quién es contigo atajado con el pecado? Cuando yo estoy delante, me atrame con mal Las horas que maten y cuando yo vamos por mal Las horas que margen los gatos, de las largestón La mirada en la brindos, es la canción Las horas que maten los gatos, de las staring lермasons La mirada en la brindos, es la canción Porque yo tengo una banda de rocanrol, porque tú ya eres tu banda. Gracias.